Nadador Nadador es pueblo hermoso, rinconcito colonial Eres paraíso escondido de mi sierra nacional Bonita pintonomía tiene mi pueblo al pasar Como este puerto del Carmen con su rico manancial Todas sus montañas hermosas en tinelas y igual Y allá me vengo cantando hasta mi pueblo llegar Hay nadadores nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi mente siempre estás Recuerdo mis alegrías nunca te voy a olvidar Hay nadadores nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi mente siempre estás Recuerdo mis alegrías nunca te voy a olvidar Por mi están sus salamedas y su plaza principal De cada 8 de septiembre de gente se han de llenar En su estación ferroviaria aún se logran conservar Los sitios de su belleza que fue algo sin igual Exponente y majestuosa es su torre principal De minutos y segundos de la hora de marcar Hay nadadores nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi mente siempre estás Recuerdo mis alegrías nunca te voy a olvidar Hay nadadores nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi mente siempre estás Recuerdo mis alegrías nunca te voy a olvidar Las campanas de la iglesia sonando se encuentran ya Adentro está mi morena que por mí rezando está En pétale en ese toro que lo voy a gineciar Dicen que es bravo y ladino yo se lo pienso quitar Nadadores pueblo hermoso ya termine de cantar Te canto con todo el alma porque siempre te he de amar Hay nadadores nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi mente siempre estás Recuerdo mis alegrías nunca te voy a olvidar Hay nadadores nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi mente siempre estás Recuerdo mis alegrías nunca te voy a olvidar Tú vives en mi recuerdo y en mi recuerdo y en mi recuerdo